Buenos días niños y niñas, ¿cómo están? Hoy tenemos una nueva clase de estudios sociales que lindo es vivir en comunidad y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es vivimos en comunidad hay tareas que las personas no pueden realizarlas solas por eso se forman grupos observa estas imágenes y vamos a ver qué está pasando en cada una de estas imágenes ¿les parecen actividades conocidas? en la primera actividad tenemos a un grupo de personas que están realizando una minga en la ciudad en la segunda imagen tenemos a un grupo de personas que están creando arte ¿tú has visto estas actividades que hay en algún lugar? las personas somos seres sociales necesitamos de los demás necesitamos de muchas más personas y formamos parte de diferentes comunidades por ejemplo, ustedes forman parte de la comunidad de la escuela por su casa se forma la comunidad del barrio tenemos las iglesias y las familias las personas que se reúnen en estos grupos lo hacen porque comparten intereses gustos y creencias no siempre los miembros de una comunidad viven cerca pero tienen intereses similares como por ejemplo una celebración religiosa la práctica de un deporte o quizás se unen para ayudarnos unos a otros como observamos en esta imagen tenemos varias actividades deportivas que es donde van muchas personas y donde están reunidas porque comparten un fin por ejemplo, tenemos el fútbol el básquet tenemos tenis tenemos equitación que es un deporte que se utiliza un caballo los miembros de una comunidad aunque tengan los mismos gustos e intereses continúan siendo distintos entre sí en muchos aspectos así que es muy importante respetar y valorar la diferencia y estar atentos para colaborar con ellos en beneficio de nuestra comunidad tenemos un pensamiento muy diferente a las otras familias tenemos pensamientos diferentes a nuestro grupo de amigos entonces todos tienen que ser respetados porque todos tenemos un punto de vista muy distinto y todo se debe hacer siempre con amor y respeto esta actividad ustedes la van a realizar con una persona adulta con la persona que le ayude en las actividades para que ustedes las realicen tenemos 5 preguntas que les van a realizar para que ellos contesten por ejemplo la primera es ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde vives? dígame si pertenece a alguna comunidad dígame una actividad que realice con sus vecinos para usted ¿es importante vivir en comunidad? estas preguntas les van a realizar a una persona adulta que les ayude a ustedes en casa y esta ha sido nuestra actividad por el día de hoy nos vemos con estudios sociales el próximo jueves yo les envío un fuerte beso los quiero mucho y nos vemos mañana con otra actividad bye bye